Y estoy aquí en el stand de Huawei en el Mobile World Congress 2019 y estoy con Fabio Arena, que es Product Manager de Huawei en España, para que me cuente rápidamente las características que tengan los nuevos Huawei Mate X Pro. Y yo tengo un rollo con esto porque son los ordenadores y como todos los nombres se paran y sé mejor que Fabio nos vaya contando uno por uno lo que han presentado. Bueno, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al stand de Huawei. Pues efectivamente, un año más en Mobile World Congress hemos decidido presentar nuestra familia de portátiles para que el consumidor tenga el conocimiento de la marca Huawei, no solo por la parte de los smartphones, sino también el peso que estamos teniendo en una división tan importante para nosotros como la de los portátiles. En este caso, ya que tienen lío de nombres, que es normal, te comento todas las opciones que tenemos. Nosotros hemos presentado MateBook 13, MateBook 14 y MateBook X Pro. Son tres opciones disponibles con distintas versiones de almacenamiento, de procesador también, tamaños de pantalla también, incluso en conectividad, también son distintos. Distintos puntos de precio, distintas versiones de almacenamiento y distintas opciones. El MateBook 13 es un dispositivo con pantalla táctil. Finalmente, la versión que llega a España no incorpora la pantalla táctil. Hay dos versiones, o un i5 en cuanto a procesador, un Intel Core i5 o un i7, con distintas opciones de almacenamiento también. 8 de RAM y 256 GB de almacenamiento o 512. Y luego tenemos la versión también del MateBook 14. También con este tipo de configuraciones de almacenamiento, la pantalla en este caso de 14 pulgadas con resolución 2K. Y los tres modelos incorporan sensor de huella para el desbloqueo. Y por último, el MateBook X Pro. Es la joya de la corona, ¿no? El top, top. Efectivamente, el Pro siempre es la versión más alta en nuestro caso. Y en este caso incorpora una pantalla de 13 pulgadas con resolución 3K, con pantalla táctil, efectivamente, este sí que llegará en versión de pantalla táctil. Igual, con distintas configuraciones de chipset i5 i7, con los 8 de RAM, 256 o 512 de almacenamiento. Con conectividad Thunderbolt 3.0 y con una duración, por ejemplo, de batería de unas 10 horas de autonomía en reproducción de vídeo en Full HD, más allá del sonido que incorpora la tecnología Dolby. Y eso nos da también pistas sobre la productividad, ¿no? Porque una batería que dure tanto nos da pistas para la productividad. Y en la presentación, en la rueda de prensa que ha hecho Huawei en este Mobile World Congress, has mostrado una serie de mejoras que tiene lo que es la función de Huawei Share, creo que se llama, y que te permite aprovechar todo el ecosistema, ¿no? Pasarte documentos, información de un móvil al ordenador. Vamos a estar viendo imágenes de eso mientras nos explicas un poquito las funciones que tiene. Sí, efectivamente. Como comentas, Huawei Share, que es nuestro sistema de software avanzado para transferencia de archivos, en este caso lo llevamos a otro nivel con OneHop. OneHop es una funcionalidad que incorpora, en este caso, mediante una pegatina NFC que llevan los portátiles, la posibilidad de transferir archivos, imágenes, vídeos, texto, de una manera, bueno, de la manera más sencilla vista hasta ahora, porque al final sí que es cierto que hay muchas opciones, pero al final dependes de un USB o dependes de una conectividad en la nube o de enviarte un correo. Las tareas se hacen un poco, o de Bluetooth, se hacen un poco complicadas. Y en este caso simplemente es, como vais a ver ahora, tocar con el dispositivo, en este caso un dispositivo Huawei y el portátil Huawei, y automáticamente al instante ves como todas tus fotos o tus archivos aparecen en el ordenador. Y viceversa, también es de la otra dirección. Es una pasada. Y si solamente me dices para equipos de Huawei, cualquier terminal de Huawei o ciertos modelos. Dipositivos de Huawei Smartphones que incorporan la versión de MUI 9.1 en adelante. Vale, que es una versión de software que se actualizará en breve, y con esta versión y con el portátil podrás ya realizarlo. ¿Cuándo llega al mercado esta propuesta, el Pro, la versión Pro? Pues todavía no tenemos confirmación exacta de cuándo van a llegar estas variantes, y además en función del almacenamiento y demás habrá distintas opciones que llegarán a nuestro país. Como te he comentado, por ejemplo, el MateBook 13 quizás llegue sin pantalla táctil, el MateBook 14 no llega a España, eso sí te lo confirmo, pero bueno, en cuestión de 3-4 meses máximo. Para la vuelta al cole yo creo que nos podemos pensar ya, o para la Navidad nos podemos pedir un ordenador de estos, y ya con el móvil de Huawei para que aproveches todo lo que es el ecosistema. Muchas gracias Fabio. Yo voy a seguir dando un recorrido, pero como ves este mobile no va solamente de móviles, también va de soluciones de ordenadores, por ejemplo, que compaginadas con el móvil, nos hacen más productivos en el día a día.